Amarte solo a Ti, Señor Amarte solo a Ti, Amarte solo a Ti, Señor Y no mirar atrás Seguir Tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante Tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir Tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante Tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a Ti, Amarte solo a Ti Amarte solo a Ti, Señor Y no mirar atrás Seguir Tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante Tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir Tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante Tu altar, Señor Postrado ante Tu altar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Encuentro ante Tu altar, Señor Seguir sin desmayar, 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 Señor